¡Suscríbete al canal! ¡No digas que no te he avisado! ¡A cubierto! ¡Granada! Escucha. Yo no oigo nada. En la selva solo se produce este silencio cuando hay un gran depredador rondando por la zona. ¡A cubierto! ¡Meyer! ¿Qué es eso? Básicamente es una avispa muy grande. Es una mutación. Los hombres que se han llevado deben de estar vivos. Sabemos que hay algo más ahí fuera aparte de nosotros. Hay algo que cazar más. ¡Fuego! ¡Avispas asesinas! ¡Ocupado!